Vamos con Manuel Lucas, él es el encargado del orquidario de Estepona, de este parque que tenemos y que no nos cansamos de decir que es una maravilla porque hay cientos y cientos de especies de orquídeas y hay que entrar a visitarlo pero detenidamente. Mirando cada rincón, cada detalle, cada planta porque en cualquier parte hay una pequeña flor que nos dice mira que bella soy. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Es así, ¿verdad? La gente parece que va a ver la estructura, la cúpula, la cascada, pero en verdad se está perdiendo en ese paseo si no va detenidamente y lo observa muchos detalles. Con frecuencia sí, pero el orquidario es un lugar donde cada visitante puede encontrar lo que busca, lo que desea, incluso puede encontrar también lo que no busca. Ambientes, espectáculo, espectáculo, pero desde luego si lo que vas es a ver orquídeas ya lo creo que las vas a ver. Claro, es que algunas, le hemos hablado aquí, son tan pequeñitas que hay que ir prácticamente con ojos de lupa. Sí, y esas están en el jardín de miniaturas, pero a lo largo del recorrido crecen otras tantas y algunas están un poco más escondidas porque precisan de sombra, incluso de lugares con mucha umbría. Sí, nunca mejor dicho. Y otras están más expuestas. Hay que tener ojos para todas ellas, sin duda. Pero yo siempre digo, las orquídeas, sobre todo las más exquisitas, reservan su belleza para los ojos más... Para los que saben detenerse. Para los de la mirada del INCE, ahí tienen buena mirada. Sí, sí. Hay para los que... Oye, hoy me has traído una selección de fotos, no sé por qué has seleccionado estas que vamos a ver hoy. ¿En concreto tienen algo que ver una con otra? Bueno, pues porque entre otras muchas, son algunas de las cosas que se pueden ver ahora mismo en flor. Bueno, pues vamos a ir viéndolas, me parece. Son muy originales, no son orquídeas al uso. Y entonces, bueno, pues mira. Oye, esta, yo nunca diría que es una orquídea, pero como en su día ya hablamos de las orquídeas negras, esta es de la familia de las negras. No exactamente. Esto es de un grupo de orquídeas que se conocen con el nombre de orquídeas joya, jibodóquets en inglés. Y se llaman así porque, aunque las flores no son especialmente espectaculares, las hojas sí lo son. Ah, vale. Entonces, estás viendo esa hoja oscura que, además, la foto la he sacado con esa especial intención. Fíjate de qué manera refleja la luz, las irisaciones. Fíjate que las nervaduras, que son de un color rojizo, también tienen un toque como dorado, como de purpurina. Es una hoja como dibujada. Sí, ciertamente. Parece que con un pincel le hemos puesto ahí todo, ¿no? Sí. Esa orquídea, además, la podrías tener en casa perfectamente. ¿Por qué aguanta? No le gusta demasiado la luz. Claro. Incluso le gusta un pelín de frío, particularmente durante la noche. Es una orquídea tétrica. No, no te creas, no te creas. Además, vas paseando por los bosques en el sudeste asiático y sale de entre la hojarasca. Es terrestre, no es epifita, no crece sobre los árboles. ¿Es en el suelo? Sí, sí, sí. Ah, es curioso. Sí, sí. Esa es una de las que podemos ver. Esta es que parece un abanico. ¿Verdad? Parece un abanico para la feria de Estepona que está ya a la vuelta de la esquina. Sí, es un bulbofilum. El orquidario tiene una gran colección de ellas. El género bulbofilum es el más grande dentro del mundo de las orquídeas, con más de un millar de especies. Date cuenta cómo tú estás viendo, hablando así en Román Paladino, esos pétalos de color rosado y blanco, pero si te das cuenta, en la parte alta, la orquídea tiene como unos pelos. Probablemente nuestros telespectadores puedan apreciarlo mejor en sus pantallas. Es muy original. Todo esto son estructuras que sirven para engañar a los polinizadores. Oye, ¿qué tamaño puede tener esta en forma de abanico? Es pequeña, ¿no? Nada. Ni de un dedo. Ni el dedo pulgar. Ni el dedo pulgar. Puede tener a lo mejor unos cuatro centímetros o algo así. Bueno, es preciosa, ¿eh? Sí, es muy bonita. Muy bonita. Esta parece una lengua. Sí, y esta señorita, bulbofilum mearsi, lleva en flor desde mediados de agosto del año pasado. ¿Y sigue? Y sigue. No se ha enterado todavía. No se ha enterado. ¿De qué ha cambiado el clima? Nada. Nada. Le da exactamente igual. Sigue. Y esta crece, o sea, la podemos ver en los jardines verticales, conforme bajamos hacia la cascada. El problema es que cuando se bajan esas escaleras, la gente gira la cabeza hacia la cascada y se olvida de que en el otro lado del panel crecen auténticas gollerías. Y esta es una de ellas. No es una flor pequeña, ojo. Esta es grandecita. Sí, sí, sí. Esta ya es una flor de unos seis centímetros o algo así, pero el labelo, pues fíjate qué peculiaridad, parece como una lengua rasposa. Sí, sí. De nuevo, para engañar a su polinizador. Oye, ¿podría ser uno de los emblemas que podían coger los Rollins? ¿Verdad que sí? Sí, totalmente, ¿eh? Esa lengua podía ser para un cartel de un concierto de los Rollins, totalmente. Bueno, María José, dicho así un poco, para que no nos malentendamos, en realidad está imitando un trozo de carne descompuesta. Vale, pero para mí... Como todos los bulbofilum. Para mí parecía una lengua. Atrae moscas. Esto es otro bulbofilum. Además, de hecho, crece a su lado. Bulbofilum nymphopolitanum. Esta, además, está cuajada de flores. Muy espectacular. Está llenita, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una flor oscura también, como la que hemos visto. Es también muy oscura, es también muy oscura, como estás viendo. Fíjate qué manera de reflejar la luz. La luz. Es un negrozaíno de estos brillantes. Sí, 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 sí. Es de un granate, pero muy intenso. Sí. Y, bueno, pues está al lado de la anterior, igual, conforme bajas las escaleras hacia la cascada. Esta también es pequeñita, pero se puede ver. Vale, a ver muchas juntas. Y también, cada flor tiene en torno a los 6-7 centímetros. Y, por ejemplo, la planta de la que he obtenido esta imagen, pues ahora mismo puede tener como unas 20 de esas. 20. Sí. Bueno, pues es otra. Pero es que sus hermanas vienen igual, ¿sabes? Por lo tanto, cuando bajamos a la cascada en el orquideario, en vez de mirar tanto para el balconcito. Así es. Vamos a mirar hacia el panel que hay. El jardín vertical. El jardín vertical en la pared. Sí. Esta me encanta. Es que para mí el blanco, esa pureza del blanco, combinada con el rosa. Te soy franco. Cuando vi de entre las muchas que podía escoger para enviar, dije, esto seguro que le va a gustar a... Yo sabía. Que ya me va conociendo Manuel. Ya, efectivamente. Bueno, esto es una carleya intermedia de una variedad. Que se llama vinicolor. Porque el extremo del labelo, como estás viendo, pues tiene un color como de vino. Es verdad, como de vino. Sí. Y la verdad es que es bien bonita. Ha florecido ya por segunda vez. Todas estas que me traes se pueden ver actualmente. Sí, sí, ahora mismo. Son fotos actuales. Perfectamente, sí, sí. Podemos ir esta tarde, mañana por la tarde, que las vemos. Y Capleya vinicolor ahora mismo es de grande como la mano de un niño. O sea, no es una flor pequeña. Sí, sí, y llama la atención. Bueno, esta me gusta también. Pues es una cologine bien bonita y ha estado... ¿Es un color caramelo? ¿Verdad que sí? Es un color caramelo. Sí, sí, sí. Además, muy agradecida. También creciendo en el jardín vertical, junto con los bulbofilum que te he pasado antes. Oye, pues ese jardín vertical hay que pararse, ¿eh? Sí. Bastante bien. Sí. Por lo que veo. Sí. Se nos ha escapado un montón de flores. Ya, ya. La gente, en fin, suele pasar y suele pasar. Oye, esto parecen también mariposas, que están por ahí posadas en... Sí, esto es una comparetia macroplectrum. Y bueno, pues además, si te das cuenta, es una flor un poco peculiar. Te das cuenta como el labelo, o sea, el pétalo que hay abajo, es plano, como si le hubieran pegado un sartenazo. Es verdad. Y si te das cuenta, al otro lado de la flor, ¿no has visto que sobresale algo de color verde? Verde, sí. Sí. Esa estructura de color verde, en realidad, es una cápsula con néctar. Se llama espolón o nectario. ¿Y eso para qué sirve? Pues porque esta señorita, en su hábitat natural, es polinizada por colibríes. Entonces, tiene dos maneras de llamar la atención. Primero, ese color naranja intenso que las abejas no pueden ver, porque son daltónicas. Ajá. Los colibríes, sí. Pero un ave sí puede distinguirla, gracias a su fina vista, de entre toda la espesura verde, es capaz de distinguir esos destellos naranja. Y luego suelta esa cápsula. No, 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 no. Tiene una abertura, que la estás viendo debajo del botón blanco que estás viendo, se ve como un orificio. Ajá. Pues el colibrí se queda en ese vuelo suspendido delante de la flor y mete el pico por ahí y se pone a lamer un néctar que produce especial para los colibríes, porque es particularmente azucarado y sueltecito. Claro, es como si tuviese una pajita que está absorbiendo. Bueno, sí. De hecho, además, los colibríes tienen un efecto de lamido y succión al mismo tiempo. Ajá. La punta de su lengua tiene como unos pelitos, como si fuera un cepillo de dientes un poco tosco. ¿Y en el orquidario entran los colibríes? Ah, por desgracia, no. ¡Ay! Habría que hacer algo, ¿no? Para ver ese espectáculo. En su momento se intentó, pero es complicado, más complicado de lo que parece. Bueno, pero ahí tenemos esa flor de la naturaleza y esta me sorprende bastante con todos esos pelitos que tiene. Vamos, es un Dendrobium harbellanum, es muy fácil de tener en casa. Esta orquídea, además, nos ha florecido varias veces a lo largo de este año. Si no me fallan los cálculos, esta es la cuarta vez. ¿La cuarta vez? En un año, sí. Y date cuenta qué espectacularidad de amarillo, estos pétalos desflecados, que parecen peludos. Bien bonita. Me encanta. Muy bonita. Ese amarillo-limón. Sí, verdad. Otro amarillo más vainilla. Pues es otro primo, un Dendrobium que ha abierto y está justo entrando, ¡paf! Queda a la izquierda. Y son unas manchas de un amarillo bastante intenso. La foto no le hace justicia. Tenemos que repetir que la gente piensa que las orquídeas es lo que vemos cuando vamos a comprar flores a un... A un centro de jardinería. Pues no, pues no. No. Yo siempre lo comparo, es como ir a un restaurante que tiene cerca de 25.000 platos distintos y usted siempre pide los huevos revueltos. Huevo con patatas. Pues están ricos, no lo niego, pero hay bastantes más cosas. Pues aquí estamos viendo otra, muy bonita. Sí, esta tiene forma. Subiendo las escaleras. Muy femenina esta planta. Bueno, mira, de hecho es del género Paceopedilum. Es que tiene forma de aparato reproductor femenino. Que significa zapatilla de Venus. Bueno, yo sabía que con la mujer estaba relacionado. ¿Has visto? Y bueno, pues la verdad... No tenemos demasiado tiempo ahora para tratar, pero es una orquídea muy ingeniosa. Ese cacillo que tenemos ahí abajo, el labelo, está diseñado para atrapar el insecto, que una vez que ha caído no consigue subir. Y tiene que trepar por un canal que hay justo detrás, con un orificio de salida muy, muy, muy estrecho. Está diseñada para atrapar. Absolutamente. Cuando el insecto consigue salir por ese orificio a duras penas, justo a la salida está el pegamento con las masas de polen que va a arrastrar en su espalda. Es una flor preparada para matar. María José, las orquídeas esconden historias fantásticas y son maestras del engaño. ¿Y hay algún documental en el que se pueda ver ese proceso? Sí, hay unos cuantos. ¿Cómo buscamos, por ejemplo, el proceso de ese? Hay unos cuantos. ¿Cómo se llamaba la orquídea? Pues mira, ahora mismo hay un... esa ahora mismo está en flor. ¿Esa está en flor? Sí, pescatoria coronaria. En la puerta del taller laboratorio, conforme se mira la puerta a la izquierda, un poquito abajo, acabo de tutorarla esta mañana para que quede bien en las fotos que quieran hacer los visitantes. Fíjate en la velo, parece como una lengua peluda. Es muy espectacular. Parece que lleva una falda de flequitos que se llevan ahora. Y respondiendo a tu pregunta anterior, si tecleas en Google, lo que pasa es que el nombre tiene su WhatsApp. Para escribirlo. Sí, polinización de coriantes. Bueno, polinización de coriantes. Sí. Así. Y tendrías que hacerlo más que... tendrías que hacerlo en YouTube. En YouTube. Hay vídeos fantásticos sobre ello. Bueno, esto parece una cabaretera. Que se me ha puesto ahí plumas por todo al lado. Muy espectacular. Parece que va a salir a cantar al escenario. Es Sobralia Fragrance. Fíjate qué espectacularidad, qué labelo. Por desgracia, ya no está en flor. Esta no la podemos ver. Es un auténtico regalo para el visitante con capacidad de observación. ¿Hasta cuándo ha estado en flor? Abre por la mañana y se marchita por la tarde. Es decir... O sea, que si estás ahí y tienes capacidad de observación, la vas a ver. Y si no, te la vas a perder. Pero todos los días hace eso. No, no. Todos los días no. El día que lo hace. Está, por lo menos, esa inflorescencia ya hasta el año que viene. Es probable que el mes que viene, porque tengo algunos, está lanzando otros vástagos y algunos de ellos están maduritos. Va a abrir. Es probable que el mes que viene volvamos a tener una nueva floración de herida. Es decir, que si quieres verlo tienes que ir varios días seguidos para encontrarte la sorpresa. Así es. En ese sentido, el orquidario es también una invitación al visitante para interactuar con la planta. Vuelvo a insistir. Si tienes esa capacidad de observación, no solamente te vas a fijar en las flores, sino en lo que no son flores. Además, Manuel, yo me imagino que si vamos más de una vez, cada visita es totalmente diferente. Siempre es diferente. Y a cada persona le parece que ha ido a un sitio diferente, que la visita ha sido diferente. Por descontado. Porque va, todos vemos la cascada, todos vemos las escaleras, el ascensor, la cúpula, eso sí. Pero en cuanto empezamos a recrearnos en lo que hay, cada uno disfrutará de una cosa y otros de otra. Así es. Entonces, al año nos florecen cientos de especies, prácticamente una distinta al día. Y esto, tienes que estar ahí para darte cuenta de ello. Oye, pues vas a venir más a café y té, porque tenemos que crear adictos a las orquídeas para que se orquidicien. Era así, ¿no? Para que se orquidioticen. Orquidioticen. Sí, efectivamente. Algo así era. Yo me acuerdo que eran los idiotas de las orquídeas, algo así. Os llamaban, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya que tenemos esto en Estepona, oye, que a veces vamos a cientos y miles de kilómetros a disfrutar de cosas, y aquí tenemos algo que lo tenemos a unos metros. Nada más. Y la gente que vive alrededor del orquideario sería de delito humano que no hayan entrado más de una vez. Lo sería, pero no hables muy fuerte. Bueno, pues yo invito a todo el mundo. Si vivís al lado y está Manuel y está todo el mundo que está allí en el orquideario, vamos a visitar más el centro. Ese centro tan botánico que tenemos es extraordinario, ¿no? Sí, lo es. A lo mejor tú lo le dices, pero yo lo digo. Venga. ¿Que no lo digo? No, no, digo. Digo, que invito a que la gente que lleva alrededor esté harta de verlo. Yo tengo siempre palabras mayores para el orquidario. La gente no es consciente de lo que hay. De lo que tenemos. No es el orquidario de Estepona, María José. Es Europa. No es el orquidario de Málaga ni el orquidario de Andalucía. Es un orquidario para España. Y es un orquidario para toda Europa. O sea, el nivel del orquidario es, podríamos hablar a nivel internacional. Te cuento una anécdota simple. Anécdota. Antes de terminar. Hace apenas unos meses ha tenido lugar la Feria del Pacífico. Una de las exposiciones de orquídeas más importantes del mundo. Entre las cinco más importantes del mundo. Tiene lugar en San Francisco. En ese momento, uno de los expositores, amigo mío, Benjamin Willen, es un señor de Malasia. Y Benjamin me manda un mensaje de WhatsApp desde San Francisco diciendo, no te lo vas a creer, Manuel. Tengo delante de mí dos personas que están hablando del orquidario de Estepona. ¿En San Francisco? En San Francisco. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver. ¿Cómo lo ves? Fantástico. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Poquito a poco. Con, como se decía, ¿no? Con buena letra. Despacito y con buena letra. Sí, despacito y buena letra. Roma no se hizo en un día y unos cuantos de dichos más. Vísteme despacio. Que llevo prisa, efectivamente. Eso, por ejemplo. Pues Manuel, gracias por acompañarnos. Y ya sabemos que tenemos un amplio horario para visitarlo. Y vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar esa visita. Nosotros vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida otros temas. Gracias. Gracias.